¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial hijo de Alonso Caparrós y el grave error de la prensa. Muy atentos porque Alonso Caparrós ha hecho unas declaraciones en el programa Espejo Público muy llamativas, hablando de cómo sufrió por sus hijos, hablando de que en la época peor de su adicción, en la playa por ejemplo, él se alejaba de ellos porque tenía mucha vergüenza de sí mismo. Alonso ha reconocido que sus hijos lo pasaron muy mal, ahora tienen 21 y 25 años, y que hubo una época en su vida que tuvieron que acostumbrarse a no tener padre, que tenían un enfado muy grande acumulado después de tantos años de ausencias, y que ya ha conseguido arreglar las cosas con ellos en un acto enorme de generosidad. Él dice, estaban esperando a que volviera su padre, y ahora estoy haciendo por ellos todo lo que no he podido hacer antes. Tengo un trabajo que me encanta y me siento un tipo muy afortunado por la vida que tengo. Dice, no puedes arreglar nada si tú no tienes la voluntad de cambiarlo todo. También dice que las relaciones con su padre están armonizadas y familiarmente se siente ya todo en armonía. Yo creo que, quieras o no, Alonso ha sido muy generoso en los programas de televisión comentando los detalles de cómo ha superado su adicción, pero no tendría quizás que exponer tanto los temas familiares de sus hijos. Que, quieras o no, la carrera profesional de Alonso ya venía de su padre, y él le ha cortado todo de raíz en la época de las adicciones, que es una pena tremenda. ¿Vosotros qué pensáis de Alonso, de sus hijos, de la familia, y de estos problemas que está contando? Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme, y chao chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!